Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Mañana es Fiesta Nacional de Colombia. Es el recuerdo del día en que un grupo de compatriotas pensaron que la patria se podía organizar como un país independiente, en el que hubiese libertad y bienestar para todos. Mañana es un día en que podemos orar por Colombia y suplicarle a Dios regales sus bendiciones. Un día en el que podremos pensar en nuestro compromiso con la tierra en que nacimos y con todos los colombianos, sin importar el color de la piel, ni el estato social, ni los niveles de educación, ni las circunstancias económicas de la vida. Porque si tuviéramos predilección por un grupo especial, deberían ser los pobres, los enfermos, los que han carecido de educación. Quisiéramos que en Colombia todos gozaran de salud, bienestar y alegría. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.